Bueno, arrancamos el segundo bloque en ADN, ya entramos de nuevo en la pelea por la tierra. Hoy el hashtag es justamente, tiene que ver con los terratenientes en la República Argentina. Porque no solamente Echeverri, sino que se dan distintos puntos de la República Argentina, en algunos casos son abogados que se van metiendo con la SIDE, en Córdoba por ejemplo, abogados que se meten con la SIDE, con senadores actuales, nacionales de Cambiemos, y se van quedando en distintos puntos de la provincia de Córdoba con muchas hectáreas. Como lo hacen con maniobras supuestamente legales, entre comillas. Pero también en Santa Fe pasa, está pasando con Benetton en el sur, está pasando con Lewis en el sur, está pasando con Echeverri. ¿Cuál es la diferencia entre Echeverri y el Gordo Valor? Contame, acabamos de ver lo que hizo con una escuela. ¿Cuál es la diferencia entre el Gordo Valor y Echeverri? Por eso vamos a seguir viendo qué pasa en distintos puntos de la provincia, de la República Argentina, perdón, con Eclan Paez, ¿no? Eclan Paez está denunciado en particular por el legislador Gustavo Vera. Tienen una denuncia judicial por narcotráfico. Vera lo que planteó es que usaban una remisería para traficar droga. Eso está investigado en la justicia. Y Gustavo Vera lo que hizo es basarse en un testimonio que publicó hace varios años el programa de Ene. Exactamente. Lo que vamos a hacer es mostrarte el contexto de quiénes son estos tipos y la semana que viene te mostramos qué hacen. Hacen, por ejemplo, en Salta, en Santiago del Estero, en Córdoba, en distintas provincias de la República Argentina. Hoy te vamos a plantear quiénes son estos tipos. Dale. Adrián y Ariel Paez son los verdaderos dueños de las empresas de remis más grandes de la ciudad de Córdoba, que todas han sido inscriptas por testaferros. Estos muchachos construyeron su imperio gracias a contactos políticos, policiales y judiciales. La agencia de remis más conocida de los Paez es RentaRap, que cuenta con 1.200 móviles aproximadamente y está a nombre de empleadas de sus diferentes negocios. Pero eso no es todo, ya que estos muchachos fueron denunciados de formar parte de una red de narcos que distribuyen drogas con sus remises. Esto decía un ex colaborador de la Policía Federal Argentina. Meses después de nuestra investigación, el diputado Vera replicó el testimonio de Cristian García en ADN y lo llevó a la justicia. Son siete carteles que actuaban en la provincia de Córdoba. Uno de ellos estaba vinculado a remanentes de estupefacientes que se quedaba en la delegación de la Policía Federal. Y esos remanentes después nos comercializaban a través de un cartel y utiliza RentaRap como base de operaciones. Pero empieza a crecer el parque automotor de RentaRap, no para tareas de remisería, sino para tareas de distribución de estupefacientes. Sin embargo, los Paes jamás bajaron su perfil y se hicieron de lotes de altísimo valor en una localidad cercana a Villa Carlos Paz. Allí construyeron una mansión, varias cabañas y un hotel alojamiento llamado Placer. Varias de esas propiedades aparecen registradas a nombre de una sociedad que crearon en Uruguay llamada Nogmos. ¿Qué me anda filmando? Estamos filmando para ADN. No filme porque termina mal. ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos vos? El hermano de Paes. En los próximos meses, los hermanos Paes irán a juicio, ya que luego de este episodio, fueron más allá y amedrentaron con armas de fuego y dañaron el vehículo del mismo empresario que intentaba demostrar la apropiación de sus tierras por parte del clan Paes. Según el expediente 830738, Ariel Paes fue imputado por amenazas y lesiones leves por un caso ocurrido en Córdoba capital. El mismo Ariel Paes fue imputado por estafa, falsificación de documento público y uso de documento público falso, agravado por un hecho ocurrido en Córdoba en el año 2004. En otro caso denunciado, Ariel Paes fue imputado por una usurpación ocurrida en Carlos Paz durante el año 2008. El 6 de julio de 2009, Adrián Paes fue imputado por usurpación y un mes después, tanto Ariel Paes como su hermano Adrián Paes fueron imputados por encubrimiento agravado. Cerrando el prontuario, Adrián y Ariel Paes se encuentran en juicio acusados de encubrimiento agravado por una causa iniciada en 2011, de acuerdo al expediente 1051-206. Esto es parte de la lucha de la pelea de la guerra por las tierras. Por eso termina Maldonado como termina, se termina solidarizando con los más humildes, en ese caso los mapuches, y termina como termina San Diego Maldonado. Estos tipos son sumamente peligrosos. Lo que acabas de ver es lo que hacen, y vas a ver lo que hicieron la semana pasada con esta producción. Pero se animó a denunciarlos un empresario pyme en Córdoba, entonces se le abrió una carátula, aparte de los antecedentes que reciente mostrábamos, y están entonces los dos hoy imputados por amenazas con armas de fuego. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge, si podemos. Vamos al próximo paño porque está justamente de lo que se trata. ¿Qué le dijeron a este empresario que se metió? ¿Por qué estaban robando las tierras o se estaban quedando con las tierras de cierre de oro? Bueno, había amenazado diciéndole a este empresario que dejara de filmar porque va a terminar mal, y en un momento le dice, te vamos a cagar matando. Así se manejan los paños. Fíjate el próximo paño, que tiene que ver con la causa judicial, dice que él empezaron a pegar puños, con golpe de puño al vidrio, y patadas en la puerta, luego empezaron a arrojar piedras, y le mostraban armas de fuego al empresario que los había denunciado. Se manejan como mafiosos, y lo que tiene de particular esta situación de los paes es que tiene muchísimos bienes a su nombre, pero parece que nada... A ver, tiene muchísimos bienes de ellos, pero no figura casi ninguno a su nombre. Incluso parece, puede ser, una familiar de ellos con uno de los bienes. Aparecen empleados, aparecen familiares, aparece la madre, tienen sociedades en Uruguay, pero los tipos son supuestamente insolventes. Viven en el mejor barrio de Córdoba y tienen las propiedades que ahora vas a empezar a ver. Estos tipos también son parte de la guerra de tierras que hay en la República Argentina. Los hermanos Adrián y Ariel Paez tienen actividades diversas. Tienen el Hotel Placer, que es un hotel por hora, un hotel de alojamiento, cabañas a nombre de una sociedad uruguaya, y sin inscribir ante los organismos públicos de Argentina, se llama Nocmos Sociedad. Ya han sido denunciados por el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera, porque están usando remises para reparto, supuestamente, de cocaína, marihuana, etc. En la barrio de remisería, la verdad, los propios trabajadores de la renta rap denunciaron el crecimiento exponencial del parque automotor, no para tareas de remisería, sino para una convenudea. La agencia más grande de la Ciudad de Córdoba, de Remis, supuestamente se utiliza para el reparto de droga. Supuestamente, y es lo que salieron y levantaron todos los medios de la República Argentina. O sea, ¿los tipos tienen esa gran agencia de Remis que está a nombre de eso o a nombre de quién está? No, la agencia de Remis siempre estuvo a nombre de testaferros. No lo facturan, los PAES no tienen personería fiscal, es decir, no tienen CUIT, y los únicos bienes registrables figuran a nombre de la madre de los PAES, Gloria Marina Sánchez, que es una jubilada de escasos recursos. O sea, la jubilada de escasos recursos es la que tiene todo lo que ahora vamos a ver. Sí. Tengo que decirte dos cosas más. No es solamente Echeverri que tiene vínculos con la política, también estos tipos tenían vínculos con la política. Fue funcionario de la municipalidad de la Ciudad de Córdoba en la época de Daniel Giacomino. Esos tipos fueron funcionarios, estás escuchando. Lo mismo que pasaba con Barisco en Paraná. Estos tipos terminaron siendo funcionarios. Y hoy tienen agencias de Remis, diferentes agencias de Remis. En una tienen 1.200 Remis. ¿Escuchás eso? Es el 25% de la flota que tiene la Ciudad de Córdoba y tiene contactos permanentes con el actual intendente. Estos tipos no están aislados, no están lejos de nada. Y fíjate, entonces la policía, después de la denuncia que nosotros hacíamos, libró una orden de allanamiento sin habilitación de hora para las siguientes propiedades de los hermanos Adrián y Ariel Páez. No tienen nada su nombre. Por eso, lo único que habían identificado eran los siguientes. Hicieron un croquis. Fíjate lo que es ese croquis, ¿no? Es un country en donde se ve esa propiedad. Fíjate lo que es una de las casas que tienen los muchachos. Una de las más de 15 propiedades que tienen. Y fíjate el próximo croquis. Esto lo hizo la policía para saber por dónde entraban, cómo entraban. Y después te voy a mostrar qué sacaron de estas casas. Esta es otra del complejo que tienen los muchachos. Fíjate lo que son los complejos. Casi nada, ¿no? Casi nada. Y el próximo croquis que hizo la policía para sacar lo que en un ratito va a saber que sacaron, es eso. Es un hotel que está muy cerquita. Todos estos construidos en tierras absolutamente oscuras, digamos, ¿no? En tierras oscuras y lo que además llama la atención es que tienen muchísimos contactos políticos, están denunciados, tienen causas judiciales, pero además tienen el permiso para usar armas muy importantes de manera inexplicable con todos los antecedentes que tienen. Sí, señor. Vamos a ver la tercera parte del informe. Yo fui aquí agredido por amenazas de muerte, con exhibición de armas de fuego. Los padres tienen una causa penal elevada a juicio. En esa oportunidad le fue allanado los distintos domicilios conocidos. En los distintos domicilios los allanamientos, como lucen en el expediente, fueron positivos. Encontraron armas largas, encontraron armas cortas, encontraron armas de grueso calibre. Y lo que más llama la atención es que eran tenedores legítimos y con frondosos antecedentes de delitos graves. O sea, ahí surgen las conexiones que tienen en la justicia, en la policía, en el ex Renar, digamos, porque son tenedores legítimos de toda esa arma, que son armas, en algunos casos, hasta de guerra casi, ¿no? Aquí la gente de la zona supo relatar que el helicóptero que usaba el ministro de Seguridad de la provincia, Alejo Paredes, que después fue apartado, aterrizaba en la casa de los PAES, se ufanaban y se jactaban de las relaciones con los funcionarios judiciales y con los funcionarios de la policía de la provincia de Costa. Señores, ahora vamos a ir repasando quiénes son estos muchachos, porque la semana que viene te vamos a mostrar de quién son socios o quién aparece entre medio de todo esto. Es un directivo de AFA, muy importante de AFA. En la semana que viene te vamos a mostrar a dónde termina todo esto, dónde hay pistas clandestinas para bajar droga. Hemos entrado con un dron y todo. Pero vamos a ver qué sacó la policía después de estas denuncias, de esta casa donde te mostrábamos nosotros de los PAES. Armas, medidas cortas, pistolas, marca Taurus, 635. El señor Adrián Ernesto Ariel Jesús. Se llama Jesús el tipo, ¿no? Vamos con la próxima pistola que le sacaron de la casa de los PAES. Largas, un fusil Rossi modelo 608 con mira telescópica. ¿Cómo es esto, Miguel? ¿Vos viste alguna vez una cosa? No, parecen armas de película las que tienen. Tienen una cantidad de armas muy importante y además es inexplicable que están autorizados para usarlas a todas. No me sanates, no me sanates. ¿Cómo sabés que esto es un arma de película? Vamos al próximo paño. Ya tenemos dos armitas. Dos armitas están solo en una casa porque tienen muchas. Largas, una carabina. Marlin con mira telescópica también, no sé, ¿cómo es esto? Esto no entra en el bolsillo, me imagino, si es larga no entra en el bolsillo. No, y hay que ver para qué las usan. ¿Usan para cazar estas armas? ¿Para qué tienen esta cantidad de armas? Aparte tienen pistolas, no es la única arma que tienen. Es bueno lo que dijiste, las pistolas no se usan para cazar, pero están usadas. La justicia determinó que habían sido utilizadas estas armas, habían sido disparadas. Vamos a la próxima arma, vamos a ver qué más sacó la policía. Largas, escopetas y SARM, 12,7, un arma de 12,7 milímetros. Digo, no sé para qué se usan esas armas, pero fueron disparadas y en algunos casos, bueno, evidentemente, viste cómo se maneja. Vamos a la próxima arma que rescata la policía de los PAES. Unos pibes hermosos los PAES, con todo el prontorio que tenían, tenían una pistola Glock. 40 pulgadas, también sacaron esto, no fueron con una arpillera, sacaron un arsenal de la casa de los PAES. Vamos a la próxima, vamos a la próxima. No, no sacaron chocolate, fueron a buscar armas, ¿cómo van a sacar chocolate? La medida de esta arma, una larga, una carabina Winchester. Con esa Winchester querían sacar Benetton a los Mapuche, ¿no? Sí, esa es la que querían usar para los Mapuche. Y esa 12,7 milímetros, la usa también la policía. Por eso es extraño cómo obtuvieron estos permisos para usar este tipo de armas. Ah, sí, la policía usa la 12,7 milímetros. Vamos a la próxima arma, sigue habiendo armas. Fíjate, vamos, ¿qué más sacó la policía? Medida, clasificación, largas, escopeta. Ahí está, todas habían sido utilizadas. Esta 7 creo que puede ser para caza, digamos, ¿no? Pero no va a cazar un bicho con una Glock, me imagino. Otra escopeta, Bayard, 14 milímetros. Otra escopeta más. Vamos, vamos que siguió la policía laburando ahí. ¿Y qué más sacaron los muchachos? ¿Y qué más sacaron? Dos pistolas con cargadores, dos carabinas, un fusil, tres escopetas y 287 cartuchos. ¿Eh? Es lo peor a los pibes, ¿no? Casi nada. Fíjate lo que tienen también, o lo que sacaron de una de las propiedades de los padres. Repito, un galpón tipo depósito ubicado al fondo de la vivienda con secuestro de diferentes aves silvestres. Se querían hacer los padres con Gaviria y tenían aparentemente aves silvestres. Tenían 20 tramperos, etcétera, etcétera. Y dice, una trampa para cazar puma, un cuero de puma, un cuero de pecarí, un caparazón de quirquincho, una cabeza de corzuela embalsamada de dos cueros de lampa al agua. Ah, papá, ¿eh? Casi nada los muchachos. Estos tipos eran funcionarios de la municipalidad. Estos tipos se relacionan con el actual intendente. Estos tipos tienen remis en Córdoba. O sea que hay gente que llama a Renta Rap, que es la remisería de los muchachos, que además están sospechados de haber comercializado drogas con esos remis. Y entonces Amar dice, che, ¿me venís a buscar a mi casa? Y uno de los remis va a buscarte tu casa. O va a buscar a tu hija. Estos tipos no pueden estar trabajando, pero están trabajando. ¿Y sabés la que facturan por mes? Cinco palitos. Cinco palos por mes. Solo con los remis. Está linda la ciudad de Córdoba, ¿eh? Cada vez más linda. Además te mostramos estas armas porque cuando alguien va y busca filmarles estas propiedades que no puede justificarlas demasiado, aparecen tipos matones que no van como los mapuches con una onda. Son tipos que van preparados directamente para apretar. Sí, señor. Eso es lo que nos pasó. Fíjate, dale. Fíjate, dale. Bueno, ahí viste cómo pasaban personas vinculadas a ellos. Se mueven básicamente con ese nivel, ¿no? Uno está 30 segundos en la calle circulando y ya aparecen hombres justamente de los PAES a apretar como lo hicieron recién. Con autos, digamos, de alta gama. Y lo que hacen es básicamente apretar para que nadie registre sus propiedades. Se mueven básicamente como se mueven los círculos de la mafia. Pero fíjate el vehículo que tienen estacionado en esa casa. Por ejemplo, en una de las tantas cabañas que tienen, ¿no? Fíjate, ¿eh? Fíjate el vehículo de altísima gama que tienen allá. Una escubilada, un monotributista. Personas que supuestamente son casi insolventes. 1.200 remises tienen en la ciudad. Yo no entiendo cómo las autoridades permiten que estas personas, con testaferros, que no tienen solvencia, cobren lo que quieran y hagan lo que quieran. La denuncia de Gustavo Vera en Buenos Aires, que ya la tiene la Justicia Federal sobre narcotráfico. Todos los antecedentes penales que tienen, los allanamientos que se realizaron acá, los contactos con la policía, con los gobiernos. Bueno, estos son Adrián Páez y su hermano. Estas son las personas que tienen hasta sociedades en Uruguay que ni siquiera tributan en Uruguay. Son insolventes. Y viste lo que ya tienen.